¿Qué es Alagón? Hoy es un día que he tomado una decisión de afrontar mi candidatura a la alcaldía de Alagón porque hay una cosa clara, Alagón necesita un cambio, Alagón necesita gestión, Alagón necesita presentar un proyecto serio, un proyecto ambicioso, pero a la vez un proyecto con un equipo de gente que tire hacia adelante de este municipio. En la actualidad Alagón es un municipio que está estancado, con un equipo de gobierno que no tiene ideas y nosotros planteamos justamente lo contrario, una alternativa para presentar un proyecto de futuro para mi pueblo.